Cuando nosotros éramos pibes había en el barrio un señor. Siempre había, que le decían Carolina. En aquel tiempo era una cosa impresionante, porque era muy especial, estamos hablando hace 50 años, ¿no? Y Carlitos Unino, pobre, que colgaba una gomachita en el balcón y lo mató un marinero ucraniano. ¿Cómo lo mató? Son los peores. Lo asesinó. Lo llevó a acionar. Lo llevó a la casa y el tiempo, qué sé yo, a la hora que había afanado y lo mató. Nosotros éramos pibes. ¿El marinero lo mató a su nino? Sí, sí. ¿Y la bombacha? Los marineros ucranianos. Sí, lo botelló. Pobre tío. Se las clavaron. Nosotros lo queríamos mucho. Pero no debutaste con su nino. No era de la barra nuestra. No debutaste con su nino. Porque en tu época muchos pibitos debutaban con señores grandes. ¡Para, para, para! ¿Sabés lo que dijo Ditala? Hoy vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Dijo. ¡Qué hermosura! Nuestro recuerdo para el querido Zunino, que en paz descanse. Y la pucia bombacha quedó ahí colgada como una señal. ¿Qué color? ¿Qué color era? ¿Qué color era? Fursia. Era gris. Ah, ¿qué es? Una bombachita ahí. Pero ¿sabes qué? El tema es que nosotros nos dolió mucho. Porque él era muy educadito. No era amigo de nosotros. Entraba y salía a ir mal. A él también le dolía. Todos los ucranianos iban al bajo, todos los marineros, ¿no? Ucrania no, Ucrania no, Ucrania no. Y Zunino iría a buscarlos ahí. Zunino iba a buscar a Reconquita, a Paraguay, a San Martín. Y ahí estaba. No, 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 era un interés. Capaz que no entendería ni el idioma. Hablaban el idioma del sexo. Y te cae uno que... Apar tenía el Bar Atlantique. Le monte. El Bar Atlantique estaba en la calle. Leandro N. Alem. ¿Qué es eso? Entre Viamonte y Tucumán. Uy, qué zona. Bar Atlantique. Qué zona. Juan Carlos Coppola. Sí. Y venían estos marineros, yo era muy chiquito, sedientos de carne, sexo. No paraba. Pero, terrible. Yo, varios chicos. ¿Qué era el bolito? ¿Qué era un bolito? Un bodegón. Un bar. Café, bar, Atlantique. Era de papá. De Juan Carlos Coppola. De Juan Carlos Coppola. Y ahí caían los marineros. Y caían los marineros ávidos de sexo. Sí, sí, sí. Y yo creo que el pobre Zunino que padeca. ¿Zunino? Pero, bueno, es que lo conocieron ahí. Claro. Eran terribles. Yo iba como Babi, porque era chiquitito. A mirar, a espiar. A mirar, a espiar. Era el merodeador. Era el merodeador. Entonces, iba y miraba. Yo quería conocer. Porque el mío va. El mío va a la serrín. Sí, sí. En el mismo baño, había petelines, todo en él.